Hola amigos y amigas, les traigo un drama mexicano para nuestra sección de cornudas de Pakistán. En esta ocasión, no es un pakistaní, sino un indio que buscaba salir de su país. Ya saben amigas, el típico Aladdín que buscaba una Fernanda cualquiera, etc, etc. Y a las chicas que hayan pasado por algo similar, compartan sus dramas. Y si quieren exponer a su Javibi infiel, no duden en mandarme un mensaje. Estoy ansiosa por escuchar sus historias. Las dejo con el video que me encontré en TikTok, no se olviden de dejar su like, dislike y comentario. Se conocieron en Facebook, ella vivió en California, él en India. Se enamoraron y llevaron la relación a distancia. La boda fue allá bajo las tradiciones del novio. Mientras avanzaba el trámite migratorio para traerlo a Estados Unidos, ella volaba miles de millas cada que podía para estar con su esposo. Pero el amor se acabó cuando él finalmente se mudó a California. Esta es la historia de Laura, como llamaremos a esta hispana que denunció ante las autoridades que ha sido víctima de un hombre que la engañó solo para obtener una tarjeta de residente permanente. Bueno, lo conocí aproximadamente hace doce años. Él me mandó un friend request en Facebook y así mantuvimos una amistad por alrededor de dos años. Él me llamaba por teléfono todos los días. Él se portaba de lo mejor, o sea, para mí era una persona maravillosa. Pues sí decidimos de que fuera yo para allá para la India, conociera a toda su familia y ya estando allá, pues me convenció de que nos casáramos. La historia se dio a conocer ante los medios de comunicación, un canal, uno de los más destacados del área. Se dio cuenta y quisieron hacer una historia. Y le hicieron muy bonito, ¿no? Una historia de amor diciendo de que, wow, vino esta extranjera del otro lado del mundo, cruzó siete océanos para venir a conocer al amor de su vida. Y después llegamos al acuerdo de que, ¿sabes qué? Yo me iba a regresar a Estados Unidos. Iba a someter la petición ante el Departamento de Inmigración y después él se iba a venir para acá. Íbamos a comenzar una vida juntos aquí en Estados Unidos. El proceso duró nueve años y medio en total. Y durante todo ese tiempo, pues yo estuve yendo a la India. Después él decidió irse a Dubái y yo iba y venía a Dubái. Y para eso, pues usualmente utilizaba mis tarjetas de crédito. Yo creo que me endeudé con unos 100 mil dólares aproximadamente. Todavía estoy pagando las tarjetas de crédito, los préstamos. Le aprobaron el caso en agosto del 2023 y él se vino en septiembre del 2023, o sea, el siguiente mes. Llegó él para acá, llegó a la casa, se le dio celular, se le dio computadora, se le dio carro a una casa, a una familia. Todo lo necesario para que él pudiera comenzar una vida aquí en Estados Unidos. El cambio de comportamiento, te digo, fue en cuanto vino aquí a Estados Unidos. No era tan atento, no era cariñoso, ya era demasiado cortante, no contestaba las llamadas. Y en ese entonces yo estaba trabajando 15, 16 horas al día. Imagínate, llegaba a la casa súper cansadísima y él bien acostado en el sillón viendo Netflix o en el teléfono hablando con su primo, con sus amistades. O sea, ya a partir de que él recibe su tarjeta verde, ya de a partir de ese día para acá, ya la situación estaba, estaba muy, muy difícil. De todo discutíamos y fue en ese momento cuando yo lo confronté y le dije, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que tú solo querías tus documentos y me utilizaste. Y le dije, ¿y eso que tú hiciste es ilegal? Eso es fraude migratorio. Me lo dijo en mi cara, que su única intención era venir a este país para trabajar, juntar dinero y regresarse a la India. Fue cuando pues ya se me vino abajo el mundo, ¿no? Yo dije, esta persona, o sea, no tiene vergüenza, me lo estaba admitiendo en mi cara, que nunca tuve intenciones de comenzar una vida conmigo y pues solo me utilizó. Y hasta ahorita, pues ahorita tengo siete meses de embarazo. Ni siquiera me ha llamado para preguntar sobre el bebé. No sabe si el bebé viene bien, no sabe el sexo del bebé. O sea, no sabe ni le importa en absoluta. Carta al Departamento de Migración explicando exactamente lo que había pasado. Las denuncias de Laura se pueden leer en reportes que sometió ante el Departamento de Estado y la Oficina del Guasiles del Condado de San Bernardino, California. Su aún esposo negó estas acusaciones y en una llamada telefónica con este medio declaró lo siguiente. Después de diez años de matrimonio, ¿cómo es que hubo fraude? Este hombre aceptó concedernos una entrevista, pero minutos después la canceló explicando que estaba pendiente la demanda de divorcio con Laura. Voy a crear un hijo sin padre. Él obtuvo sus papeles. Ahorita está tranquilo, trabajando, juntando su dinero. Quizás va a regresar a la India, pero desafortunadamente, pues mi hijo va a estar, va a crecer sin un padre. Y es algo que me va a marcar para toda la vida. Ahora, quisiera que esta historia le ayudara a otras personas, especialmente a mujeres que son vulnerables, que son madres solteras o que buscan quizás el cariño en las redes sociales para que no caigan en lo mismo que yo, que no se dejen engañar.